A continuación vamos a hablar del giro inesperado que podría dar el futuro de Dembélé a partir de ahora, hablaremos de los posibles fichajes por parte del Barcelona de Mohamed Salah y Erling Haaland y el tremendo dato goleador de este Barça de Xavi Hernández en los últimos 11 partidos. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar concretamente del futuro de Ousmane Dembélé. La situación de Ousmane Dembélé en el FC Barcelona es una total incógnita, aunque pronto podría resolverse, todo apuntaba a que el jugador saldría del equipo como agente libre en este verano con varios equipos interesados en él. Ahora, el caso parece haber dado un giro de 180 grados ya que aparentemente los agentes del futbolista estarían dispuestos a dialogar con el conjunto azulgrana para llegar a un acuerdo y que Dembous siga en el club. Todo comenzó tras lo dicho por el vicepresidente de la entidad blograna Rafa Juste en Cataluña Radio. En las declaraciones, el directivo aseguraba que, si Dembélé se siente cada vez más a gusto en los próximos meses, que yo creo que será así, no descarto que nos podamos volver a reunir con sus agentes, con la posibilidad de que Ousmane Dembélé pueda seguir con nosotros. Dejando claras las intenciones del club, ahora, informa el diario Sports que al ponerse en contacto con los agentes del jugador, estos les han hecho saber que si nos llama el Barça, ¡vamos! Palabras contundentes por parte de los representantes del Internacional con la selección francesa, que estaría dispuesto a dejar atrás todo lo acontecido entre él y el conjunto culé para firmar su continuidad en Can Barça. Las negociaciones entre el extremo y el FC Barcelona se rompieron a finales del año pasado. El futbolista se sintió presionado por los barcelonistas y no se sintió a gusto con la actitud dispuesta por los despachos a la hora de acometer su renovación. Incluso, los catalanes le estuvieron buscando una salida en el mercado invernal, pero no lograron llegar a un acuerdo con ningún club, razón por la cual el Dembélé sigue en el cuadro dirigido por Xavi. Precisamente, es el entrenador de terraza quien más valora el ex de Borussia Dortmund. El mismo Rafa Yuste aseguró que el técnico le hace saber constantemente la importancia del mosquito en el equipo. Xavi nos manifiesta que es un jugador excepcional, y lo es, y que aporta mucho al club, afirmó el vicepresidente. Además, es bien sabido que Hernández ha jugado un papel fundamental en la recuperación del nivel de Ousmane, por lo que el francés no vería con malos ojos a seguir sus órdenes. Vamos a hablar ahora del futuro de Salah y cómo la Juventus se puede adelantar al Barcelona. La ventana de fichajes del 2022 promete ser emocionante. Los clubes más grandes del continente buscarán reforzar sus plantillas con algunos de los nombres más importantes en el mundo del fútbol. Todos los focos están sobre Kylian Mbappé y Erling Haaland, que apuntan a abandonar sus equipos durante el mercado veraniego. Sin embargo, hay un nombre al que hay que poner la atención, y es el de Mohamed Salah. El jugador egipcio termina contrato en el 2023 con el Liverpool, y las negociaciones entre el jugador y el conjunto de Merez Seisay están rotas. Hace varias semanas, el periodista Fabricio Romano aseguró que Salah y su agente no tienen intención de aceptar la oferta de la renovación actual del Liverpool. Las conversaciones se han roto desde diciembre, una situación altamente preocupante para el equipo de Anfield Roat. Por esta razón, varios clubes quieren pescar en River Revuelto, y el último en su marcel no es otro que la Juventus, según informa la Gaceta de los Sports. Los de Turín estarían más que interesados en hacerse con los servicios del extremo goleador. El jugador es un viejo conocido de la Serie A, Liga en la cual jugó en las filas de Florentina y la Roma. Precisamente, en la Loba deslumbró a toda Europa, y en especial a Liverpool, que terminó pagando 42 millones de euros por quien posteriormente sería su estrella. Los dirigidos por Massimiliano Allegri estarían haciendo lo posible por adelantar las gestiones lo más que se pueda. Paulo Dybala, la actual figura del equipo, saldrá como agente libre este mismo verano luego de no haber llegado a un acuerdo con la Vecchia Signora para firmar su renovación. Por este motivo, desde los palcos del Juventus Stadium, ven a Salah como el sucesor perfecto del argentino para ser el jugador franquicia de la entidad. Desde el Camp Nou, están atentos a lo que pueda suceder con el Faraón. El principal objetivo del FC Barcelona esta temporada es el noruego Erling Haaland, pero la operación por el delantero se antoja más que complicada. Es por eso que desde Can Barça estudian distintas opciones para reemplazar al jugador del Dortmund, y Mohamed Salah se ofrecía como una de ellas. Sin embargo, ante el fuerte interés del club italiano, las cosas no serían nada fáciles para los catalanes. Acaba de comenzar uno de los culebrones del verano. De Salah pasamos a otro crack, a Erling Haaland, y es que el Barcelona, a falta de dinero, intenta convencer al noruego con su proyecto deportivo. El Barcelona confía en su plan para convencer a Erling Haaland. La delicada situación económica que atraviesa el conjunto azulgrana hace que no esté en la pole para hacerse con el delantero noruego. El Borussia Dortmund se resigna y sabe que, salvo cambio radical de última hora, Haaland no continuará en sus filas. Manchester City, Real Madrid y Barcelona son los principales interesados. Consciente de sus dificultades, explicó Mundo Deportivo que el Barcelona le ha asegurado al ariete que va a pagar los 75 millones de euros que consta en su cláusula de rescisión. Mucho más complicado es convencer al propio jugador y a su agente, Mino Rayola. No puede llegar al sueldo que, por ejemplo, sí le ofrecería al Manchester City, pero busca soluciones para tener el visto bueno. Todo ello pasa por el proyecto deportivo, con Xavi Hernández a la cabeza. Este final de temporada no se juega únicamente al entrar en Champions League, sino también al prestigio de cara al futuro. Saber que el Barcelona va a ser competitivo en un futuro a corto plazo puede garantizar que los jugadores de primer nivel opten por ir a la ciudad condal en vez de a otro destino. Fabrizio Romano añadió que el jugador prioriza, además del aspecto económico, tener a un técnico que le pueda hacer crecer como jugador en los próximos años. El Barcelona ya confirmó que no va a realizar ninguna locura económica por el jugador. De hecho, antes tiene que dar salida a otros futbolistas, pero Haaland, a día de hoy, sigue siendo uno de los objetivos a sus granas. Y ya para acabar, vamos a hablar del brutal dato goleador del Barcelona en los últimos 11 partidos. Xavi ha dado un cambio radical al estilo de juego del FC Barcelona. La forma de jugar del equipo recuerda mucho aquel glorioso conjunto del que el actual entrenador formó parte y con el que se cansó de ganar títulos. Es un fútbol atractivo, de posiciones largas pero no estériles, y versátil cuando el partido lo requiere. No se estancan en un solo sistema, y las diversas variantes propuestas por el técnico culé funcionan casi a la perfección. Lo más llamativo es la capacidad de gol que tiene la escuadra. Con Ronald Koeman al mando, este era el principal problema. Bajo las órdenes del neerlandés, el equipo anotó 18 goles en 15 partidos, una medida de 1.2 tantos por encuentros, números muy pobres para un equipo acostumbrado a ganar con contundencia. Ahora, dicha contundencia parece haber regresado con Xavi. El equipo tiene una medida de 1.9 goles por choque, anotando 45 goles en 25 duelos, casi el doble que lo consiguió con el Sargento. Además de esto, el Barça ha ganado por 4 goles en 6 encuentros de los últimos 11 disputados. Sus últimas victorias fueron el Atlético del Madrid con un 4-2 como locales, el Valencia el 4-1 en Mestalla, Nápoles con el 4-2 en el Diego Armando Maradona, el Athletic Club con el 4-0 y Osasuna con el 4-0 en el Camp Nou. Y la última y más importante, el Real Madrid con el 4-0 en el Santiago Bernabéu. Además, las oleadas propiciadas al Valencia, Nápoles y Athletic fueron de manera consecutiva en un plazo de 8 días. Estos números demuestran lo aplastante que puede llegar a ser el cuadro dirigido por Xavi, sobre todo en partidos donde las papas queman, un gen competitivo que ha sabido implantarle a la plantilla el de Terraza, que ha sabido vencer a grandes equipos de forma avasallante, lo que deja claro que esta escuadra tiene un grandísimo potencial en la liga. Los catalanes son el segundo equipo con más goles anotados, a solo 3 tantos del Real Madrid y con un partido menos. Sin embargo, nada puede ser perfecto, el talón de Aquiles de los dirigidos por Hernández se encuentra en la retaguardia, el Barça ha recibido 28 tantos en los 25 encuentros dirigidos por el Legarense, pero lo que preocupa es que al equipo le llegan con una facilidad enorme, y si al contrario está en un buen día, le puede hacer mucho daño. Xavi aún tiene trabajo que hacer, pero el futuro tiene buena pinta. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!